... Es un orgullo grande que yo tengo por mis compañeros Es un orgullo grande que yo tengo de un equipo que nadie creía Es un orgullo grande que yo tengo, ni yo he estado convencido Es un orgullo grande que yo tengo, perdón, por Bilardo también, castigado a morir Por Bilardo también, defender a Bilardo, perdón Es un orgullo grande que yo tengo por mis compañeros Es un orgullo grande que yo tengo de un equipo que nadie creía Es un orgullo grande que yo tengo, ni yo he estado convencido Es un orgullo grande que yo tengo, perdón, por Bilardo también, castigado a morir Por Bilardo también, castigado, perdón, son panqueques, son una moneda, tienen dos caras Venden, son panqueques, son una moneda, tienen dos caras Venden, es un orgullo grande que yo tengo por mis compañeros Es un orgullo grande que yo tengo de un equipo que nadie creía Es un orgullo grande que yo tengo, ni yo he estado convencido Es un orgullo grande que yo tengo, eh, perdón Gracias 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 por ver el video.